Hasta la fecha llevo 65 años y meses. Desde la edad de... Yo recuerdo 5 o 6 años he estado aquí en Girón y de aquí no me he movido para nada a ningún lado. Desde la edad de 13 años me dediqué por mi bendito padre, me dediqué, que me puso en la oficio que se llamaba en ese entonces, Desastrería, donde el señor Rubén Pintado, que hasta ahora vive. Luego apareció el benemérito Cuerpo de Bomberos, la creación del Cuerpo de Bomberos. Como yo era trabajador oficial de Rubén Pintado, entonces hacía los mandados, hacía firmar a los jefes que en ese tiempo se conformaron. Entonces, desde ahí comienza mi vida a caminar como bombero. Luego ya apareció en los años 77 ya oficialmente el Cuerpo de Bomberos, en el cual pasé a hacer filas como aspirante, hasta el día de hoy que ya cumplo casi 50 años de estar en las filas del Cuerpo de Bomberos. En aquellos años era solamente el nombre, para ser un miembro del Cuerpo de Bomberos no era necesidad de hacer cursos ni de hacer ningún sacrificio, como hoy después, posteriormente se lo vino haciendo. Solamente tenía que presentar su cédula y anotar la señora o el secretario en ese entonces que era Don Rubén Pintado y ya pasaba a hacer a las filas de los bomberos. Solamente era tener buena voluntad y nacer o tener corazón para poder ayudar a la gente en aquellos años. Luego aparece ya, se conforma el Cuerpo de Bomberos ya con el señor Telmo Pino, el señor Edgar Márquez, bueno, un montón de personajes que todavía viven, otros que ya se fueron. La tarea era muy dura. Cuando había emergencias de un accidente, habían muertos, habían quemas. Entonces, ¿con qué armas, con qué material íbamos? Es como un machete. Y era bien duro nuestra tarea en aquellos años. Y hay un montón de cosas que hemos tenido, que se ha tenido, buenos, buenos, buenos bomberos, y así de corazón, el finado Amador Vallejo, de lo cual no me olvido ni me olvidaré nunca. Sí, nosotros aparecíamos en la casa, en el convento viejo que le llaman ahora. Pasaron muchos años y luego vino los trámites ya con el municipio, nos dieron el local que hoy está en la Antonio Flor y Julio Calle. Ahí pasamos muchos años también ya, pero un poco ya más holgados, un poco más modernos. Y así, poco a poco, fuimos saliendo, alzándonos en aquellos años. Ah, no, ahora, con el trabajo, con los jefes al lado, que estaban al frente. Siempre hemos tenido buenas intenciones, buenas acogidas. El jefe, hablo ya últimamente de Rubén. No puedo hablar mal de Vicente, ni del finado Amador Vallejo, que estaban encargados, de Adolfo Chapa. Todos hacían, pero en ese tiempo no había recursos de la municipalidad. Bueno, pasaron los años y todo se va transcurriendo. Entonces, el municipio nos tuvimos que gestionar para que nos den un tanto por ciento de las tasas de impuestos. Luego, con la empresa eléctrica, para que nos den igual las transferencias de la luz eléctrica que todos consumimos. De ahí empezamos ya con otro pie, con otro semblante. ¿A qué? A tener, a poder construir el local mismo, terminar. Luego ya vienen los carritos, ya vienen las ambulancias, y así, poco a poco. Ah, no, eso sí, 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 de eso de lo cual les reconozco. Se van haciendo cursos, todo el mundo va y va adelantándose con el internet, que bajan cualquier novedad que encuentren, sea local o sea nacional o internacional. Entonces, nuestros bomberos van superándose. Y hoy en el día tienen bastante conocimiento, de lo cual yo les felicito a cada uno. Ya no hay bomberos empíricos, como decía, que solamente teníamos que hacer lo que estaba a nuestro alcance, a nuestras manos, nada más. Hoy en el día es bastante avanzado ya, la tecnología está superior a todo. Sí, yo pienso que tengo mi edad, el bombero como voluntario que he sido, soy, es hasta los 45 años. Pero parece que tengo ya 46, 47 años de estar desde el inicio de los bomberos. Pienso, no es ninguna cosa difícil hacer un oficio, presentar al primer jefe y me retiro con pena, sí. Pero con la satisfacción de haber cumplido, de haber estado mis 50 años que van a cumplir, que vamos a cumplir. Pero no tengo por qué quejarme ni por qué decirme si me he pasado mal. Me he pasado bien siempre y cuando he podido ayudar a la gente, hemos podido ayudar. Y posterior a ello, si es que en algo todavía sirvo, ayudaré, así no esté dentro de los bomberos. Nada, si le muestro un centavo de eso, no he tenido. Nunca he tenido, ni me ha interesado. Lo que me ha interesado es servir, no servirme de la institución. Y que viva el cuerpo de bomberos de nuestro cantón Girón. ¡Suscríbete al canal!